nada no tiene nada para subir la de oro ay dios mío a ver cómo lo hago ok porque esta gente de este tipo no 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 vamos al reaper de nuevo es de chaves nada por el radar me lo pongo y por la minigón y aquí gente que la gas también la quería hacer un bus para más salió es que eso sí ok ok están campeando esta gente no, mi tienda es para lanzar ok me hago un kill y cojo la chapita y me gano el ay mierda ok 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 cojo esta chapa corro para allá pero no voy a correr para allá porque tengo gente aquí ok voy a tirar el radar de mierda ¿para qué este tipo? ok soy C.I.B. y C.I.B. también no sé, lo llevo pa'l no sé, lo llevo pa'l no sé, lo llevo pa'l no, nos mataron con sniper ahora vamos a ver si salió lo llevo ma'l es que me mató a tia y ahi y a mi con le knife pay ya tra, me hizo un closing ya que, primero 3 kills y después me vino otro ¿Quién llama avión? ¿Bueno o malo? Ay, es malo. Uh, uh, un poco me mata el pato. Esto es lo bueno de tener el flat jacket. Me tiro un gesto y no me mato. Mira el pato, eh. Te viene. Gracias. Ok. Estaba el sniper, así que voy a tratar de no salir. Ay, mierda. ¿Pero qué es eso? Adiós. La mamá soma ya estoy muerto. Me cago en la chaviena. Dios mío. ¿Quién tira esa mierda? A este tipo. Deja de tirar esa... Deja de tirar... Él dijo que se iba después de esa partida. Que estoy esperando a este tipo que venga. Ay, mierda. Qué gracia. Ok. Tiramos esto. Mierda. Tipo, como está el de la sniper con la térmica, mano. Me cago en la mierda. Tipo, qué chivo. Vete a la mierda. Tipo, clase en boost. Yo le metí un montón de bala y el condenado, como tiene la vendetta y esa mierda mata de un tiro en la cabeza. Vete a la mierda. Otra vez. Yo me voy a la mierda. Este tipo ya me ha disparado dos veces. De que yo aparezco, él apunta y dispara como un cuisco. Y me da en la cabeza. Y la otra es, ahora mismo que me hizo un no-scope con la vendetta. Y fue en la cabeza. ¿Qué condena? Ok, no hay nadie en el jeep. Ok. No hay nadie en el jeep. Matar a este tipo. Voltear aquí. Irme por aquí. Matar a este de aquí. Ok, mataron a ese ya. Ok, yo me quedo aquí ahora. Volteo así. Ok, hay gente. Y nada, va para no quedarme sin nada. Mató a este feo. Mira, me cago en la miercoles que sí se me asoma. Me cago en la madre. Voy a coger la chapita de él. Ok, voy a coger esto. Que me mató, pero no cogió la chapa. Él me dio caballo. Diadre, hermano. Fallé más baja que el diadre. Adiós, yo no sé. No sabía ni con dónde. Ya la mierda. Mira. Capero. No, a mí no. Mira, si tú me vienes con esa mierda, ma. Mira que pato. Por poco lo mató y él tenía el especialista de Rippen. Que amo eso ya arriba. Ay, pensé que eso era algo. Tipo, tipo. Ahora digo yo. En blackout. En blackout. En blackout hay gente otaku. Sí. Sí. Otaku culio. Súper está ya yendo. Ahora voy a ver. UAB 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 Ehh Tipo Esta gente hace unos chivos mano Mano que es esto Si pero de mierda Cara de papa Que esta aqui Es que esta gente no coge la chapita Estamos en pati y no coge la chapa Coge la chapa para sacarme el Si Mira hacker 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 Ache yo dios los hackers con todo Aja aja Un condenado Cargineo Ok Yo me voy por aqui detras del jeep Oh La desbloquea del ney de oro papi UAB Voy ahora Voy ahora Si lo se Pero a lo mejor ya despues de esta lo puedo subir Si 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 Toma Yo sabia que podía cogerse kill Esconde Esconde nos caeré guineo Ok Y O Si Si ¿Te sacaste Headshot? Yo Drone Squad No cojan las chapas No cojan las chapas No las cojan No, pero no las cojan, no las cojan Ah, olvídate, coge la cola No, es que como yo llamo un Drone Squad Quería hacer algo, pero olvídate Oh, muy duro papi Tipo 46-14 ¡Ahhh!